Luego de la derrota ante San Luis 2x1, los Rayos de Necaxa ya preparan su difícil duelo de este viernes contra las Chivas Rayadas de Guadalajara. Por ello, el defensa de origen vasco, Unai Bilbao, repasó lo hecho en tierras potosinas y de los objetivos con la llegada del profe Guadalupe Cruz. Creo que fue un partido en el que por momentos fuimos dominantes, controlamos el balón. Creo que tenemos que dar la importancia a seguir en esa línea, que sea más tiempo el que estemos en esa situación de control, de control de partido, de control de balón. Y sí, como dices, nosotros sabíamos que ellos son muy peligrosos. Atlético de San Luis es muy peligroso en esos centros laterales, insisten mucho en esos centros al área. Y sí, dos despistes que tenemos en el área nos acaba costando el partido. En muy poco tiempo tenemos que hacernos a estos nuevos conceptos para tratar de que los resultados lleguen lo antes posible. Porque, como te digo, somos conscientes de que los torneos son muy cortos y de la que te despistes pasan fechas y son puntos muy importantes para la hora final llegar al objetivo. Cada cuerpo técnico tiene sus características, tiene su idea de plasmar el fútbol. Y, bueno, son muy pocas las sesiones que hemos tenido de momento con el nuevo cuerpo técnico. Pero, bueno, quieren transmitir una idea de ser protagonistas, de tratar de tener el balón, de ser un equipo ordenado cuando no lo tiene, de apretar rápido tras pérdida. En cuanto al rebaño, el central refirió lo siguiente. Bueno, sí, es un equipo que está en una situación parecida a la nuestra, ¿no? Una situación en la que quieren escalar en la tabla, con un cambio entrenador bastante reciente. Y, bueno, creo que va a ser un partido que va a ser de tú a tú, en el que los detalles van a ser muy importantes, van a marcar la diferencia, yo creo, los detalles. Ya que considero que el partido va a estar bastante igualado. En lo que respecta a su papel como capitán, Bilbao indicó. Sí, bueno, yo el equipo no lo veo para nada desanimado, ¿no? Lo veo con confianza, el equipo sabe que tiene capacidad de sobra y jugadores de sobra para que los resultados salgan. Estamos trabajando muy duro, la verdad, como he dicho antes, estamos tratando de agarrar la idea del nuevo profe lo antes posible. Para que esa idea, con el talento que tiene el equipo y las ganas que tiene el equipo, yo creo que, como he dicho, se va a reflejar en el campo, ¿no? Vale destacar que las Chivas son un rival incomodísimo para Necax en el Victoria, pues la última vez que ganaron a Chivas fue en el clausura 2008 por la mínima y con gol de Pablo Cuatrochi. Para Quiero TV Deportes, Alex Medina Susarrey.